Hoy es sin duda un día de locura para BlackBerry. Primero, se va al CEO y la compañía ya no se vende más. Bienvenidos al primer Oh My Gig Express de noviembre de 2013. BlackBerry en un giro inesperado echó pie atrás a su venta la cual tenía un principal interesado, Fairfax Financial Holdings. ¿Qué pasó? Bueno, la compra se dio, pero Fairfax de todas maneras y junto a otras entidades invertirán mil millones de dólares en la compañía canadiense. Como daño colateral a esta situación, claro, Thorsen Haynes, CEO de la compañía, deja su cargo e inmediatamente toma el puesto John Chen de forma interina. Si usted se pregunta ¿para qué quiere mil millones de dólares BlackBerry? Imagínese todos los experimentos móviles que Chen podrá hacer con eso. Un nuevo teléfono de Motorola podría ver la luz este 13 de noviembre. Así sería ya que la compañía de Google envió invitaciones para reservar las fechas llamando a todos a sumarse en la conversación que generarán a través de Twitter con el hashtag GatoMotoG. Se dice que el G sería un terminal de bajo costo o más bien una versión barata del Moto X. De hecho, las características filtradas indican un equipo con CPU de 1.2 GHz con 4 núcleos, pantalla de 4.5 pulgadas HD y una cámara de 5 megapíxeles como principal y otra frontal de 1.3 megapíxeles. Interesante lo de Motorola en buscar acceder a otros mercados con equipos que pueden hacer la competencia por precio en este atochado mundo de Androids. YouTube celebró sus primeros premios musicales y tuvo a un gran ganador. Nos referimos al rapero Eminem, quien recibió el galardón al artista del año en la plataforma online. Pero no solo Eminem es el ganador. Convengamos que YouTube prepara terreno para lanzar su propio servicio pagado de música, lo que daría nuevas ganancias a la web de videos más utilizadas del mundo. Es innegable no reconocer que la presencia musical es lo más potente dentro de esta plataforma. Otro de los ganadores durante la jornada de ayer fueron el dúo Macklemore y Ryan Lewis junto a las coreanas Girls' Generation. ¿Te perdiste los premios? Puedes volver a verlos buscando el streaming en el canal oficial de la compañía youtube.com slash youtube. Hasta el próximo miércoles. No olviden visitarnos en omageek.net y por supuesto suscribirse a este canal para recibir toda la información tecnológica que tú quieres. Nos vemos, que estén muy bien.